Memoraciones, marchas que terminan en actos vandálicos, son las voces y los gritos para decir ya basta de la violencia en contra de las mujeres. Lamentablemente, los feminicidios continúan y hay casos en los que los jueces son señalados por beneficiar a los imputados y no por proteger a las víctimas. Es el caso de Abril, cuyo esposo estuvo a punto de asesinarla. Fue detenido y puesto en libertad. Hoy Abril está muerta, hoy perdió la vida. El principal sospechoso, su marido, quien, bueno, le digo, fue puesto en libertad. Cinco de la mañana con 56 minutos y ya sabes, momento de que a través de su celular o de su tablet participe con nosotros en redes sociales. Mientras le presento el resultado de nuestra pregunta del día de ayer, ¿está de acuerdo en la presencia de agentes o militares de Estados Unidos armados para coadyuvar en el combate a los cárteles? Pues mire, México desesperado dijo 69% que sí, 31% que no. Hoy nuevamente a través de arroba imagen, sea que está apareciendo en su pantalla. Síganos y participe. Ante lo dicho por el presidente de que un funcionario necesita 90% de honestidad y solo 10% de capacidad, ¿qué cualidad considera debe importar más? La honestidad, la capacidad o ambas o alguna otra que usted quiera participar utilizando el hashtag, abren los ojos, participe durante todo el fin de semana. Ahora sí, pero mientras, quédese aquí hasta las 8 de la mañana con toda la información. Hacemos una pausa y arrancamos. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!